Lo van dejando, mira, a este le pega fuerte Fede, de larga distancia Sí señor Va a buscar un ángulo Corrió la pelota para atrás, como hacía Pipo Gorosito Y ahora se la vuelve a poner adelante Galmarini Pero se saca la barrera, lo saca para atrás para tener más espacio entre la pelota y la barrera Que ha clavado, está bien lo que es Cuando tenga más ángulo Claro, para que la pelota pueda bajar Que no rebote directamente en la trinchera Galmarini pensá que su entrenador lo hacía siempre Pero históricamente Donde jugó Pipo, vivo de aquellos Crack total Que no había strike en ese momento No había strike Aranda que te rompe el arco ¿Qué pasa allí? Están reclamando una infracción en la barrera No, que se adelanta la barrera de Tigre Eso pide el futbolista de Olimpia Bueno, le va a pegar Aranda Tomó carrera como para correr un barco Mirá, como para correr un tren ¡Miranda! ¡Gol! ¡De Olimpia! Golazo de Miranda Distrajo Aranda Y Miranda la puso como Cristiano Ronaldo Como Messi en el ángulo Olimpia 1, Tigre 2 Y ahora el partido está abierto para hoy Y para el 16 la remancha de Asunción Golazo de Olimpia Lo hizo Miranda Señor Miranda Aplausos ¿Qué gol hizo? ¡Qué gol! En el momento con mayores dificultades ¡Qué gol! Cómo la elevó Cómo bajó Con razón Pedía al árbitro Desesperadamente Que Tigre respete la barrera Miren esto Cómo pasa bien arriba Cómo rodea la pelota Cómo cae Imposible para la arquera Un golazo Un golazo Un alivio Casi sin tomar carrera Un alivio Un alivio para Olimpia Un alivio Un alivio Un alivio